Cuba Información Cuba sufre una grave coyuntura económica cuya causa principal está en las sanciones y la persecución desde el gobierno de Estados Unidos de todos los ingresos e inversiones en la isla. Y como es obvio, el desabastecimiento genera descontento social. En algunos lugares del país se han dado pequeñas protestas, pidiendo a las autoridades, por ejemplo, el fin de los apagones eléctricos. Mientras, el gobierno causante de la situación, el de Estados Unidos, paga millones de dólares a diversos actores políticos y mediáticos, con el objetivo de reconvertir estos incidentes en un estallido social con orientación política. Hasta la fecha no lo ha conseguido. Tampoco la esperada respuesta represiva, imprescindible para escalar el conflicto. En cualquier otro país, el escenario social ya sería de violencia y caos, sin duda. Sin embargo, en Cuba se siguen dando grandes movilizaciones de apoyo a la revolución, con millones de personas en las calles, como las recientes por el primero de mayo. Y la gran mayoría de la población ha acudido en los últimos seis meses a tres procesos electorales, realizados en momentos de aguda crisis. ¿Que la participación ha sido menor que años atrás? Obvio. ¿Alguien puede pensar que con semejante guerra económica y con la brutal guerra comunicacional en medios y redes sociales, dirigida a que la opinión pública cubana culpe de la situación a su gobierno, se puedan mantener índices superiores al 90% como hace una década? Eso es imposible. Pero lo sorprendente, y por tanto, lo que debería ser noticiable y objeto de curiosidad periodística, es que, aun en semejantes circunstancias, el 76% de la población acudirá a las urnas en las últimas elecciones generales. Un índice de participación muy alto en una comparativa internacional. Pero no. La prensa corporativa prefiere explicar esto diciendo que la democracia cubana es una farsa. Una farsa, avalada al parecer, por la mayoría del pueblo. En una nota muy divulgada, la agencia española F aseguraba que cuando abrieron los colegios electorales, había una fila más larga en una panadería que en el centro de votación. Y a esto lo llaman periodismo serio y responsable. Sin palabras. La web de RTVE nos decía que a las elecciones solo se presentó el partido del hasta ahora presidente. Mentira flagrante. Porque el Partido Comunista no tiene papel alguno en las elecciones, donde las candidaturas nacen de un proceso de democracia radical con miles de reuniones vecinales. No hay partidos. Pero desde los medios que financia el gobierno de Estados Unidos, y que no existirían sin él, van más allá. Nos hablan incluso de fraude. La cifra del 76% es falsa. Las pruebas. Personas que vieron muy poca gente votando en su barrio. Se reportaron colegios electorales mayormente vacíos. Escribía en el diario Español ABC Camila Acosta. Quien a su vez cobra del medio Cubanet, o lo que es lo mismo, recibe parte de su sueldo del gobierno de Estados Unidos, que sostiene dicho medio. Otro sitio digital sostenido con dinero de Washington, y que tampoco existiría sin él, Diario de Cuba, presentaba la prueba definitiva del fraude electoral en Cuba en una sencilla operación matemática. Aseguraba que es matemáticamente imposible que 12 horas alcancen para que 6 millones voten sin apenas colas. Conclusión, esto es fraude. Sí, fraude a la inteligencia, fraude a la profesión periodística, y sobre todo, fraude a los contribuyentes estadounidenses que sostienen con sus impuestos más de 20 nivelos como este.